Hoy te quiero compartir, y vengo a compartirte, por supuesto, el tema de la envidia que creo que es súper potente. Yo lo estoy viviendo como algo de, guau, qué pasada, ¿no? Hola, hola, bienvenidos al mundo de Suama. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de dónde estéis. Aquí son buenos días, lluviosos, y gracias a Dios estamos sanos y salvos. Me llamo Soma Fraile, para los que no me conozcáis, creadora del método menso, escritora del libro Más Allá del Dolor, removedora de conciencias, experta en reprogramación mental, cantante, actriz y mucho más. Eso y mucho más. Hoy te quiero compartir, y vengo a compartirte, por supuesto, el tema de la envidia que creo que es súper potente. Yo lo estoy viviendo como algo de, guau, qué pasada, ¿no? Además es un vídeo que sale así espontáneo, en pijama. Pues si es que ya lo veis así, literalmente, porque así es como me vienen las cosas, para compartirlas. Déjame tu comentario, dime si este vídeo va a resonar contigo, cuéntame qué es lo que te pasa a ti, a ver si te puedo dar la frase mágica, porque al final se trata de tratamientos también metafísicos. Bueno, este vídeo probablemente salga en los dos canales, tanto en el mundo de Soma como en Soma Fraile, porque considero que es un vídeo importante, así que estés en uno en otro, 20 a uno, 20 a otro, y suscríbete, dale a like y comparte. Fijaros, ¿no? Una de las cosas que he vivido muchísimo, desde que cada día brillo más y más, y pretendo que así siga siendo, porque somos la luz del mundo, es el tema de observar la envidia en los demás. Pero para observar la envidia en los demás, sin que me moleste, primero he tenido que observar la propia envidia que había en mí, integrarla, aceptarla, esa condición humana. ¿A qué voy con esto? Mirad, es muy interesante cosas que estoy viviendo, ¿no? Por ejemplo, yo cuando llegué a vivir aquí, al lugar donde vivo, hace ya cuatro años largos, pues llegué en una tienda de campaña, en un momento miserable de mi vida, sin dinero, sin salud, sin nada, en una depresión profunda, atravesando un duelo tremendo para mí, increíble. Y ahí, en ese momento, todo el mundo se volcó conmigo. Ay, su ama, pobrecita, vamos a ayudarla, te regalaban mantas, te daban cosas, que yo, muy agradecida, por supuesto. Pero observas que esas mismas personas, cuando de repente, ¡fum!, sales a flote como el ave fénix y empiezas a brillar, ¡ostras! Te dan la espalda y ya no te miran igual. ¿Sabéis por qué? Porque en el fondo, en el fondo, tenemos que mirar muy mucho desde donde ayudamos, ayudamos porque realmente nos sale del corazón o porque nos creemos superiores y los súper samaritanos de este planeta. Es que esto es muy importante reflexionarlo. Entonces, ¿qué pasa? Que su ama, pues, brilla, estoy bien, me siento bien, estoy alegre, tengo mis momentos, pero claro, obviamente, me hago un gran trabajo interior y tengo maravillosas herramientas y cada día pretendo brillar más y más y no voy a dejar de hacerlo por nada ni por nadie. Pero el ejemplo más alucinante ha sido, bueno, en concreto, en concreto, el tema de la escritura del libro me ha producido porque ahora, ahora quédate conmigo, te voy a dar unas pautas de cómo eliminar la envidia en tu vida y sobre todo, ahora te voy a contar qué es lo malo que atrae a tu vida todo esto. En primer lugar, la envidia es un estado de carencia terrible. Es creer que eso que está ocurriendo en el otro a ti no te va a ocurrir, no te puede ocurrir, lo deseas y lo envidias porque crees que está fuera de ti. Esa vibración de carencia va a atraer más miserabilidad a tu vida y más carencia, etcétera, etcétera. La diferencia es la admiración. Entonces, tenemos dos conceptos y dos estados de consciencia, ¿no? Que es la admiración, que es exactamente igual al amor, si hay amor hay admiración, y la envidia, que va en el concepto del rechazo y del odio. Cuando una persona siente envidia, no lo puede hacer mejor porque está vibrando en un nivel de conciencia súper bajito y se está viendo en separación con el otro creyendo que son entidades separadas y a ese le va mejor que a mí o viceversa y empieza a envidiar lo que el otro tiene. Os aseguro que eso os aleja y nos aleja por completo de cualquier cosa que deseemos que tenga el otro. Comprendemos esto y ahora os voy a hablar desde mi experiencia. Gracias a Dios no he experimentado una gran envidia en mi vida, pero la he vivido porque he tenido que atravesar. Ha habido otras cosas que me han afectado más en mi vida, como ha podido ser el deseo por las drogas o por otras cosas, ¿no? Pero en concreto esto afectó de una manera así, me salpicó, pero cuando me salpicó pude ser consciente y decir joder, qué putada, sinceramente, qué putada sentir esta sensación porque es barrio, bajera, al máximo es un nivel de conciencia muy bajo que obviamente me trae miseria a mi vida. Ahora acabo de escribir, hace ya, bueno, hace tiempo que lo escribí, pero he publicado hace una semana un libro. Bueno, os podéis creer, pero seres tan cercanos como mis propias hermanas sanguíneas. Saben que he escrito un libro, me han visto en la portada, jamás, que yo no lo, claro, lo hago porque yo ya puedo ser feliz en el reconocimiento de los demás, pero esto es una observación, comprendemos. Hermanas, familia súper cercana, jamás han nombrado, de hecho se lo he nombrado, he escrito un libro, silencio, cri, cri, cri. Ven que te van bien y no se alegran, enjuician tu vida, es más, te ponen a parir. Es maravilloso observar eso porque al final todos estamos hablando de nosotros mismos. Gente muy cercana, considerada amiga mía, amiga mía, ha visto lo del libro, etc. Mirad, yo os digo una cosa, primero amo y admiro a todos los seres porque me amo y me admiro a mí misma. Si no, sería completamente imposible. Entonces, todas estas personas que generan envidia, rechazo, se les despierta rabia con el éxito aparentemente de esa suama externa que hay a ellos y todo lo que le está sucediendo a cualquier persona, bueno, si se les despierta rabia, envidia, no reconocimiento y no admiración, se lo están haciendo a ellos mismos, a nadie más. Yo os puedo asegurar, mirad, he tenido amigas que ahora ya no están en mi vida, que han sido terapeutas, etc. He compartido mis redes, sus terapias, sus cosas, he hablado de ellas, las he recomendado pues porque vivo en abundancia, señores, porque mi mundo lo tengo todo y porque todo sale de la sustancia invisible que realmente somos. Nada tiene que ver, poco tiene que ver con esta apariencia física. Entonces, las he promocionado, las he ayudado dentro de mis posibilidades y lo he hecho con mucho gusto, sin miedo a que a mí me vaya a quitar mi brillo, me vaya a oscurecer a mí eso, ¿no? Con el tema del libro, pues ya os digo que me parece fascinante, ¿no? Y además lo nombras, ¿no? Me pasa a decir, nombrar tres o cuatro veces y observar cómo esa persona no ha tenido los santos cojones o los santos ovarios y decirte, oye, su ama, enhorabuena por haber escrito el libro. Que ya os lo digo, ¿eh? A los que estéis viendo este vídeo, si sois cercanos, que no lo necesito, que yo ya soy reconocida por mí misma. Y eso es lo máximo. O sea, ese es mi mayor éxito. Amarme y aceptarme tal y como soy. Por eso os amo y os acepto tal y como sois a todos. Y sigo teniendo la relación de amistad y sigo observando, simplemente observando y permitiendo que cada uno sea como es. Pero sí que, si tuviera que dar un consejo de vida, igual que me lo daría a mí misma, es hasta que no te regocijes de lo que le sucede al otro, a ti no te va a suceder. Es decir, mirad, yo os voy a contar un sueño que tuve. Hace tiempo tuve un sueño, porque mis sueños son muy reveladores, ¿sabéis? Yo vivo experiencias porque lo pido cada noche. Pido cada noche ser guiada, que se me dé señales, seguir creciendo y expandiéndome de maneras espiritual, mental y económicamente. Es decir, yo doy órdenes a ese ser interno en mí para que vayamos yendo más hacia adelante, ¿sabéis? No nos quedemos aquí atascados, que no nos apetece el atascamiento. Aunque es imposible, pero a veces parece que nos hemos atascado. Entonces, uno de los sueños que tuve fue muy clarificador para mí, porque soñaba que una persona muy cercana a mí se compraba una casa que yo quería, ¿no? Y en el sueño generaba una envidia terrible, terrible, un enfado terrible, ira, ¿no? Porque a ella sí y a mí no, ¿no? Y de repente, en el sueño fui consciente y dije, ¡ay, qué poco amoroso es esto, su ama! Te lo estás haciendo a ti, te estás haciendo daño con estos sentimientos, en el mismo sueño. Así que en el mismo sueño, de repente, lo transformé y empecé a sentir una alegría, una gratitud, una sensación maravillosa de como si me estuviera ocurriendo a mí. De hecho, ahora, cada vez que alguien me cuenta una buena noticia en su vida, ¡joder, es que lo vivo y la siento internamente! Como si me estuviese ocurriendo a mí. Y ahora os voy a decir por qué. En ese sueño me llegó una frase muy potente, muy potente, que seguramente habréis leído alguna vez en algún libro, pero en ese sueño se manifestó así de, cuando el barco llega para tu hermano, te está avisando que también llega para ti. Entonces, ¡alégrate! ¡Jolines, alégrate por no decir otra palabrota! ¡Alegremosnos! Que alguien se compre una casa de Buda Madre. ¡Qué maravilla! Eso es fantástico. Mira qué espejo de alguien que ha tenido la gratificación de comprarse su casa, de alguien que ha tenido la gratificación de escribir un libro que os aseguro que no es nada fácil, de alguien que tiene la gratificación de exponerse en el público, de alguien que tiene la gratificación de cantar, de actuar, de lo que sea, de que le asciendan en su puesto de trabajo. ¡Alégrate! Por tus compañeros de trabajo en una oficina donde estés, que les ascienden, porque hasta que tú no te alegres de eso, no te va a suceder a ti. Mira, yo recuerdo, que esto os quiero hacer un vídeo muy interesante de cómo, si revisamos, pero bueno, me lo guardo porque es un vídeo muy interesante, pero yo recuerdo, hace muchos, 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 muchos años, trabajé en un centro comercial y trabajaba en un bocata, ¿no? Estuve como siete años, creo que es el tragozo, el trabajo que más estuve en mi vida, así seguido, ¿no? Y yo deseaba, ¿no? Ser encargada al principio, pero ¿sabéis qué? Admiraba a las encargadas que yo tenía y yo me di cuenta de eso. Las admiraba y las quería un montón. Entonces a mí me convirtió en encargada. Luego quise ser gerente de local, pero ¿sabéis qué? Que resulta que yo admiraba y amaba muchísimo a la que era mi gerente en ese momento. La quería un montón, la respetaba y la admiraba. Por eso me convertí en ello. Pero si yo hubiera estado enjuiciando por las espaldas a esas encargadas o a esa gerente, os aseguro que en la vida, en la vida, si me hubiese dado a mí ese puesto, en ese trabajo, ni tantas cosas que me han sucedido en la vida. Que besa a alguien con... Eso también me ha pasado, ¿no? Personas que desean tener pareja, ¿no? A toda costa y hablan y me lo cuentan. Pero luego me ven a mí besándome o compartiendo un momento bonito con Jaime y no son capaces de alegrarse o de mostrar su alegría, ¿no? Porque a alguien le va bien. Entonces no puede llegarte el barco para ti si tú no ves el barco de tu hermano con alegría. Este es mi mensaje para hoy. Recuerda que se están haciendo formaciones mensuales del método mensua donde tragozamos todo. Te voy a dar una frase para la envidia que a mí me ha ayudado mucho y creo que puede ayudarte mucho que sería algo así como lo que Dios o el universo como tú lo quieras llamar ha hecho para fulanito o menganito lo hace para mí ahora y mucho mejor. Gracias. Padre, que ya me oíste como de la gana al final quedaros con la esencia y no con la forma de las palabras y llevarla a vuestro lado porque eso es un tratamiento metafísico. Cuando sentimos envidia primero decirnos yo estoy relajada mi cuerpo está relajado yo soy generosa porque es una no relajación sentir envidia y por ende decir lo que Dios o el universo la consciencia la fuente ha hecho por Pedro lo hace ahora por mí y también mejor. Gracias Padre que ya me has oído. Me regocijo en las maravillas que le está trayendo a Pedro qué maravilla gracias porque Pedro es feliz gracias porque tiene todo lo que desea y así yo me alegro y lo admiro y aunque no lo estés sintiendo si tú empiezas a decirlo empiezas a transformar todo eso en esas frases vas a empezar a sentir una admiración una alegría por todo lo bueno de los demás que eso va a hacer que lo vivas tú también y también deciros que en breve voy a hacer un fin de semana express así que pídeme información de reprogramación mental donde no me pienso guardar nada porque es lo que he utilizado para mí y también lo he utilizado para estas cosas os amo mucho déjame tus comentarios coméntame cómo lo vives tú y que gracias a la vida por poder estar aquí las gracias quiero dar por poder despertar y ahora a ver si me cambio que sigo en pijama ole canta con el sol canta canta con la luna y canta con el sol El espíritu del bosque me saluda, ay, nos saluda El espíritu del bosque me bendice, ay, nos bendice Ay, 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 ay Danza, danza con el fuego, ay, fluye con el agua Danza, danza con el fuego, ay, fluye como el agua El espíritu del bosque me saluda, ay, nos saluda El espíritu del bosque me bendice, ay, nos bendice Ay, 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 ay Siembra, siembra con la tierra, ay, vuela con el viento Siembra, siembra con la tierra, ay, ay, vuela como el viento El espíritu del bosque me saluda, ay, nos saluda El espíritu del bosque me bendice, ay, nos bendice Ay, 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 ay Canta, canta, danza, danza Canta, canta, danza, danza Terima kasih